Y vamos, vamos, y vete, yo siempre te vengo a ver Que a toda parte voy como un pueblo borracho del campeón Que no me importa si ganas, que no me importa si vete Yo no quiero alejar, que no me importa si vete Porque vos sos un motero, a mi me chupa lo veo Los amigos de toda la pena, vos entras de la bandera A mi me chupa lobo, que no me chupa lobo, que no me chupa lobo Y vamos, vamos, y vete, yo siempre te vengo a ver Que a toda parte voy como un pueblo borracho del campeón Que no me importa si ganas, que no me importa si vete Yo no quiero alejar, que no me chupa lobo, que no me chupa lobo Porque vos sos un motero, a mi me chupa lobo Los amigos de toda la pena, vos entras de la bandera Y a mi me chupa lobo, que no me chupa lobo Y vamos, vamos, y vete, yo siempre te vengo a ver Que a toda parte voy como un pueblo borracho del campeón Que no me chupa lobo, que no me chupa lobo Que no me chupa lobo, que no me chupa lobo, que no me chupa lobo Y vamos, vamos, y vete, yo siempre te vengo a ver Que a toda parte voy como un pueblo borracho del campeón Que no me chupa lobo, que no me chupa lobo, que no me chupa lobo ¡Sos sos un motero, que no me chupa lobo, que no me chupa lobo, que no me chupa lobo A mi letra de la bandera, a mi letra de los hombros, pero no tengo cosas de este gran. Y vamos, vamos, siempre, yo siempre te vengo a ver, a toda paz te voy con vos.